Hola, soy Felipe Marín, soy residente de tercer año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Austral de Chile y voy a hablarles de fractura de diáfisis, la cual es una patología relativamente frecuente y puede llegar a tener ciertas secuelas importantes para la funcionalidad del niño. Entonces, osteomelitis aguda en niños, la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Aquí nos vamos a enfocar solamente en el manejo de la etapa aguda de la enfermedad. La osteomelitis hematógena aguda es un proceso infeccioso del hueso, que afecta más comúnmente el hueso inmaduro en la edad pediátrica. Si es que no se trata temprano y de forma apropiada, puede producir daño irreversible y permanente en el hueso. Debido a esto, nos enfocaremos en el tratamiento de la etapa aguda de la osteomelitis. El siguiente caso muestra cómo no hacer el diagnóstico y el tratamiento temprano de la osteomelitis. En este caso la osteomelitis hematógena aguda y resultó en daño permanente a la tía de este paciente. Tenemos un niño de 7 años, hombre, con dolor en la pierna izquierda y fiebre alta. Esta es la apariencia clínica después de una semana de tratamiento con antibióticos. Fue diagnosticado inicialmente con una tromboflevitis séptica, o sea, nunca hubo sospecha del cuadro. ¿Por qué? El paciente no presentaba aritema, pero en la cirugía si bien antes no había signos superficiales, debido a que la infección es profunda, está bajo el periósteo se ve cómo sale pus. Y este pus mata tanto la cortical como el periósteo, y puede provocar daño irreversible. La cortical muerta entonces va a predisponer a sufrir fracturas. Ahí vemos una foto del hueso como está, hace del hueso muerto. Sin hueso, nos hacemos otra foto. Y si no hay periósteo, no hay cómo reemplazar el hueso muerto. Debido al retraso entonces, el potencial osteogénico del periósteo fue destruido por la infección. ¿Por qué solo vemos osteomitis aguda en edad pediátrica? Es más fácil en adultos ver osteomitis crónica. Hay algunos factores estructurales que predisponen al hueso inmaduro a desarrollar osteomitis. Tenemos que la sangre pasa de capilares de alto flujo a sinusoidales venosos de bajo flujo que producen un retraso en el flujo de la sangre que ayudaría a darle a las bacterias más tiempo para alojarse. Además, no hay resistencia local. También hay otros factores como el pH bajo o la presión de oxígeno baja que aumentan la... favorecen al crecimiento bacteriano. Y en este caso la osteomitis, el Staphylococcus aureus, es el agente causal más frecuente en todas las edades. Por eso los huesos más comúnmente afectados son los que tienen grandes centros de crecimiento. El fémur, la tibia, el húmero gastan un 70%, versus el calcáneo por ejemplo, el peroné y el radio, un 5-10%. Y es aún más raro en huesos pequeños. ¿Cuál es el papel del trauma local? Con el trauma la vulnerabilidad local a la infección aumenta, porque se altera la circulación local y se altera la adhesividad bacteriana. Los síntomas clínicos clásicos que vamos a ver son dolor óseo, dolor profundo, fiebre, no siempre, pero hay que tenerla presente. Pacientes de menor edad, neonatos o lactantes van a estar muy irritables. El paciente puede presentar edemas en los tejidos blandos profundos, pero hay que tener cuidado de que a veces no presentan o tienen muy poco eritema. Como este caso. ¿Cuál lado ven que está afectado? Son los dos iguales. El paciente S supuestamente es. Entonces en el diagnóstico hay varios estudios de imágenes disponibles. Tenemos la radiografía simple, el ultrasonido, el sintigrama, el scanner, UTAC y la resonancia magnética. Debemos evitar esperar los signos clásicos en las radiografías. Por ejemplo, el hallazgo de un secuestro, del involucro que se despiden siempre son que llegamos tarde y esto ya indica que hay hueso muerto. ¿Cuáles son los cambios óseos tempranos en la radiografía entonces? Ninguno. Los signos tempranos solamente afectan a los tejidos blandos. En la etapa 1 hay edema perióstico que va a ser difícil de ver si es que no tienen un ojo entrenado. Por ejemplo, el mismo paciente antes no presenta signos externos y en la radiografía se interpretaron como negativas lo cual les puede pasar a cualquiera. Pero ahí se ve que había solamente edema perióstico. Entonces la etapa 1 finalmente indica que el pus todavía está dentro del hueso. ¿Qué implica la etapa 2? El pus ya migró hacia fuera del hueso pero todavía se encuentra subperióstico, elevando el perióstico. Ahí se puede ver en la radiografía como se aprecia. La ecografía o ultrasonido nos puede ayudar a detectar líquidos subperiósticos. Ya en esta radiografía se ve poco claro. Había dolor localizado en esta zona. Posible edema profundo. Tenemos un sintigrama informado por un posible incremento de la captación pero los cambios no se consideraron significativos. Sin embargo, tenemos una ecografía. El paciente que se puede ver ahí el cambio entre las 24 y las 48 horas como un aumento del espacio subperióstico. La del sintigrama de tecnesio de tres fases tiene ciertas limitaciones y solamente nos va a indicar que existe formación de hueso nuevo. En fase 1 el efecto de la arteriografía solamente va a indicar aumento en el flujo sanguíneo. El gol estándar de las imágenes pero la osteomielitis entonces es la resonancia. Nos va a mostrar cambios tanto en el hueso como en los tejidos blandos. Nos va a mostrar cambios tempranos y hay que recordar que estos cambios solamente indican más líquido de agua en los tejidos. Vamos a ver el edema. La resonancia define mejor las lesiones en las extremidades. Por ejemplo, tenemos el sintigrama que nos muestra una pobre definición. Solamente nos va a mostrar un aumento de la captación. Mientras que la resonancia nos va a mostrar bien la zona anatómica afectada. Y nos sirve también para planificar la cirugía. Ahora, ¿necesitamos una resonancia para hacer el diagnóstico? No. Toda la vida se ha hecho el diagnóstico sin tener resonancia pero en estos tiempos si es que uno cuenta con la herramienta hay que hacerlo si se sospecha. Después, uno ya tiene el diagnóstico, hay que hemocultivar. ¿Ya? Si son necesarios. Sabe que tiene una especie de sensibilidad perdona hasta un 60%. La cual va a aumentar en medios enriquecidos. Hay que solicitar el frasco hemocultivo pediátrico. Y hay que iniciar antibióticos empíricos. Pensando siempre en que el estafilococobareus es el patógeno más frecuente. Entonces, la base del tratamiento son los antibióticos endovenosos. ¿Ya? Es importante recordar que el diagnóstico de inicio temprano del tratamiento es esencial. ¿Ya? Los principios básicos del tratamiento de estos son los antibióticos, la cirugía. El antibiótico es para salvar la vida del paciente. Y la cirugía para salvar al hueso. Cambios recientes en el manejo de la osteomielitis. El uso de la proteína C reactiva o PCR para diagnosticar infecciones óseas y evaluar el tratamiento. Y el tratamiento parenteral ambulatorio con antibióticos. La PCR versus la velocidad de sedimentación globular, BSG o VHS. Se sabe que la PCR es más útil que la VHS. Porque en forma aguda la PCR se eleva más pronto que la VHS. Si el tratamiento es efectivo, la PCR también disminuye más rápidamente. Una elevación después del cuarto día de tratamiento también nos va a predecir una evolución complicada de la enfermedad. Hay unas recomendaciones del año 2014. La etiología del proceso infeccioso debe determinarse, ya sea con cultivo o como sea. El manejo inicial apropiado de las infecciones óseas puede incluir drenaje quirúrgico. Especialmente si se asocia a alguna artescéptica u osteomielitis clónica. Y la terapia endovenosa o parenteral hasta aislar el patógeno y conocer su susceptibilidad. ¿Dónde queda la cirugía entonces en el tratamiento de la osteomielitis? El objetivo de la cirugía es drenar el pus. ¿Por qué es tan importante? Porque, ya lo vimos antes, el pus mata el periósteo. Es importante retirar todo el tejido muerto y preservar el periósteo. Vemos aquí que toda la médula necrótica debe ser retirada. Recolocaron la ventana ósea cortical retirada y respetaron siempre el periósteo. Entonces, si las células muertas o tejido necrótico se deja ahí, el paciente va a continuar con fiebre y se va a disolver y va a ser reabsorbido. Pero va a perpetuar la infección. Entonces hay otros tipos especiales de osteomielitis, como la osteomielitis neonatal. ¿Por qué es diferente en este grupo de A? La anatomía no es diferente. Vemos que, perdón, la anatomía sí es diferente. La fisis normalmente sirve como una barrera entre epífisis y metáfisis. Sin embargo, en este grupo hay vasos que penetran esta barrera fisiaria. Los vasos transfisiarios. Entonces se elimina un poco la protección que produce la fisis. ¿Los síntomas son diferentes? Sí, porque tenemos menos datos clínicos. Ya hay diferentes resultados del tratamiento también. Los vasos permiten que las bacterias lleguen a las células reproductoras. Destruyéndolas y el daño generalmente está hecho cuando recién aparecen los signos clínicos. Hay diferentes organismos también. En un niño mayor, estafirococo coagulasa positivo y estreptococo el grupo A. En cambio del neonato, vamos a tener estafirococo coagulasa negativo, estreptococo grupo B, también hay que pensar en clepsiela, neumonía B, nebiseria meningitidis y pasteurolea amultosida. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los conceptos importantes que debemos recordar en el manejo de osteomielitis hematógena aguda en niños? Otra vez, es importante iniciar el tratamiento temprano. Hay pocos cambios superficiales en los tejidos blandos porque la infección inicial es profunda. Al valorar las radiografías, buscar no solamente en los huesos, sino también ver los tejidos blandos. Es indispensable salvar el periósteo, ya que esta es la fuente de hueso nuevo para reparación. Siempre drenar el pus, retirar el hueso intramedular necrótico y los tejidos blandos muertos, ya, porque nos van a perpetuar la infección. Y usar antibióticos endovenosos hasta obtener la respuesta clínica, y luego continuar con vía oral hasta erradicar la infección por completo. Agordarse del control con PCR. Y en el postoperatorio, proteger la cortical muerta con soporte externo. ... ... ... ... Gracias por ver el video.